¿Qué tal? Buenas noches o buenos días, buenas tardes, sea cuando estén viendo este video. Bienvenidos a un nuevo análisis en el canal de YouTube de Un Rincón Bodeguero. Hoy desde aquí, desde el estadio Alfredo Terrera, donde Godoy Cruz venció 2 a 0 a Central Córdoba, aquí en Santiago del Estero. El bodeguero que lleva dos partidos consecutivos, con un gran arranque de la Copa de la Liga, pero con la templanza que hay que tener para no ir más allá de lo que el calendario canta. Un febrero que arrancó este primero, ya hoy viernes 2, en el momento en que estamos grabando este video, la noche del primero de febrero con el triunfo de Godoy Cruz, y que va a tener 8 partidos más en los restantes 28 días del mes. El bodeguero aquí pisó fuerte, se hizo en el primer tiempo dueño del juego y lo pudo reflejar también en el marcador. ¿Qué hay para contarles a ustedes? Lo más importante siempre, las declaraciones, las voces de los protagonistas, hablamos, la conferencia de Daniel Oldrá, hablamos con Lucas Ars, el sentido mensaje de Juan Andrada, después de todo lo que ha tenido que atravesar y lo que significó el cuerpo técnico comandado por Daniel Oldrá para seguir intentándolo una vez más, lo van a escuchar de boca del puntano. La ilusión del 10, la templanza del capitán Pierre Barrios, Godoy Cruz va, el Expreso, Estación, Estación sigue. Ganó el Expreso, ganó Godoy Cruz y arrancamos la primera parte, el análisis. Ganó el exceso, ganó el exceso, ganó el exceso, ganó el exceso. Ganó el exceso, 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 ganó el exceso. Análisis, Godoy Cruz ganó de manera concreta aquí en Santiago del Estero por 2-0 de manera clara en el primer tiempo, las que tuvo las aprovechó, quizás tuvo una más que le negaron a Tomás Galdámez, pero la realidad es que pudo hacerse dueño del marcador del partido que es a la larga, lo que termina importando después de 90 minutos. Godoy Cruz muy sólido en defensa, muy sólido en defensa, en donde los zagueros, Pierre Barrios y Federico Rasmussen, se han encargado de desaparecer del campo de juego al número 90, al delantero de Central Córdoba, que para colmo terminó molestado. Eso también es todo un mensaje de cómo ha sido el buen partido de los centrales de Godoy Cruz. Tomás Galdámez, mucha proyección por parte de los laterales, más como siempre de Lucas Arce, quizás que de Tomás Galdámez, se jugó más por la derecha que por la izquierda. Un interesante juego que tuvo en mitad de cancha Codo y Cruz, más que nada del juego directo. ¿Por qué digo del juego directo? Porque el primer gol llega así, es una pelota larga en profundidad, que Tomás Conegni gana en velocidad, anticipa a su marcador, a pesar de que, bueno, el juez de línea intuyó que primero era fuera de juego, pero finalmente el VAR corrigió, gana, o se convierte el primer gol, Godoy Cruz, gol de Tomás Conegni, el 1 a 0. La realidad es que el expreso ya merecía y después, al minuto, dos minutos creo, Hernán López Muñoz se encargó de cerrar el marcador con ese buen tanto, tras la presión, en realidad, de Pablo Minizale en contra. Para cerrar el análisis en el partido, en el segundo tiempo, la realidad es que no pasó mucho, Godoy Cruz manejó esa ventaja y pudo llevarse finalmente las tres unidades con una defensa, repito, sólida, delanteros o volantes, en este caso, que estuvieron precisos a la hora de definir y delanteros que desgastaron de manera constante a la defensa rival, llevándole al punto también de que cometan un gol en contra. Este, el análisis, los dejamos con las voces de los protagonistas. Aquí en Santiago del Estero, lo que dejó este triunfo de Godoy Cruz, 2 a 0 ante Central Córdoba, en el Alfredo. Buenas noches, vamos a dar inicio a la conferencia de presa técnico. Nadie en el Prato, por favor, como siempre le pedimos, nombre y medio a los cerraros. Gracias, Gato. Gracias a todos. ¿Qué tal, Juan Luis? Buenas noches, Gato. ¿Qué tal? Federico Humana para un rincón bodeguero. Felicitaciones, primero nuevamente, por el triunfo. Y lo que quería consultarte en primera instancia es cómo viste al equipo en un partido que fueron quizás dos tiempos distintos en intensidad del juego. Mucho también tuvo que ver el tema del clima, el tema del calor. Cómo lo viste vos, siendo que Godoy Cruz es un equipo vertical. Un equipo que busca jugar rápido, presionar arriba y termina también llegando el gol así, a uno de los goles así hoy. Sí, creo que en primer tiempo se hizo la vez con nosotros más grande que terminamos y por eso hicimos, hicimos dos goles, pero hemos hecho dos, pero bueno. Después ya, en segundo tiempo, se hizo mucho más parejo porque también ya la gente no usó lo mismo, pero hemos hecho lo que pasamos principalmente este partido. A su vez, no lo vemos, pero también estamos jugando. Por ahí se me acuerda que hubo todavía más descanso, entonces a veces hasta que me asistí. De lo personal, después de todo el tiempo que has pasado, todo el tema de las lesiones y demás, ¿cómo estás vos disfrutando este momento también como titular de vuelta en un equipo en Godoy Cruz? Sí, sí, contento, contento porque la estaba pasando mal, estaba pasando por un momento complicado, no sabía si iba a volver a jugar, si se tenía ganas. Cambié un poco la cabeza, fueron cuatro meses durísimos, así que ahora estoy un poco más tranquilo, contento, disfrutando. Y bueno, contento por la titularidad y por la victoria. ¿Cuánto influyó el cuerpo técnico que te conoce hace años a vos en esa decisión de seguir, de volver a intentar y este premio que es en este momento jugar a este arranque? Sí, sí, bueno, el gato me conoce desde chico, siempre me apoyó, en todo momento, en la decisión que tomara, así que, nada, contento por el apoyo. Muchísimas gracias, Juan, como siempre. Arrancaron bien, dos de dos, pero viene un mes que va a ser muy intenso, nueve partidos en 29 días. ¿Cómo lo toman ustedes también dentro del plantel? ¿Van a tener todos oportunidades? Sí, sabemos que se viene una seguida ya linda. Creo que también ahora tenemos un plantel un poco más extenso. Los esfuerzos que llegaron, la verdad que nos estaban dando una mano muy grande. Y bueno, es eso, seguir así, mantenerse, y al que le toque estar preparado. Estamos con Hernán López Muñoz, para un Rincón Modero. Gracias, como siempre, por tu tiempo, Hernán. Triunfo importante para seguir con la racha positiva, dos de dos en el arranque, en una cancha complicada. Bueno, Codel Cruz nunca había podido ganar acá. Sí, la verdad que sí, fue muy difícil. Con suerte arrancamos ganando temprano. Este equipo da que hablar, la verdad que estamos muy bien. Hicimos una muy buena pretemporada. Hoy se demuestra que físicamente, los dos partidos, la verdad que, que fuimos muy superiores. Después en el juego también, obviamente, la cancha no estaba muy buena como para los juegos que jugamos nosotros. Obviamente, igual, de la misma manera, seguimos jugando. Estamos bien, estamos rápido, estamos finos. De mitad de la cancha para adelante, de mitad de la cancha para atrás. La verdad que los 11, estamos muy bien. Los que entran también están muy bien, así que, que da gusto jugar así. Pierre, felicidades por el triunfo. Como capitán dos dedos en este inicio de 2024, ¿cómo viste al equipo desde atrás? ¿Cómo lo sentiste dentro de la cancha a Godoy Cruz? Bueno, gracias. Bueno, creo que lo de la Capitanía es lo de menos. Estoy muy contento por este arranque. Es muy difícil arrancar así un torneo de primera división. Nosotros hemos dejado la bala muy alta el año pasado. Y ese es el gran desafío. Pelear arriba. Pero bueno, solo el comienzo. Nosotros somos conscientes de que venimos haciendo las cosas bien, pero no tenemos que confundirnos. Bueno, hay que seguir por este camino, pero a paso firme y bueno, con tranquilidad. Y ahora sí, para cerrar, gracias, como siempre les decimos por ver el video, por estar del otro lado. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, que va a aparecer acá abajo seguramente el botón en cualquier instante, nada más. Todo lo que sea el postpartido, obviamente las notas completas van a estar también en la web de Rincón Bodeguero. Todo, todo el material, como siempre, el único medio que viaja, juegue donde juegue, el Expreso de 2016 a la fecha. Federico Humana, mi nombre es de Aquiles, de Santiago del Estero. Los saludo. Muchísimas gracias a todos. Ganó el Bodeguero. Y hasta el lunes, que vuelva a jugar, seguirá la fiesta y seguirá el canal. ¡Chau, chau! ¡Tro, Chau! ¡Presiona! ¡Élralo pelunido! ¡Pase atrás! ¡Gol! ¡En contra! ¡Gol! ¡De Godoy Cruz! ¡Antonio Tomba! ¡Gol del Expreso! ¡Gol del Bodeguero! ¡Gol en contra de su propio arco! ¡Si no vi mal, del número 30! ¡Hablo, mini sale! ¡Que trágame tierra! Es lo que debe estar pensando el ex Argentino Juniors. Gran presión de Hernán López Muñoz. Gran presión del número 10 para forzar este pase atrás que complicó a Luis Ingolotti. Gana el bodeguero 2 a 0 en Santiago del Estero Martín.